PIN PAU PIN PAU PIN PAU PIN PAU Hola, somos PIN PAU y estamos a punto de hacer un viaje muy especial. Sí, un viaje hermoso que vamos a hacer en barco y vamos a estar en barco. ¿No sería lo opuesto de barco? ¿Cuál es el opuesto de barco? ¿Avión? Sí, un viaje que vamos a hacer en avión y vamos a estar llegando en una noche de luna llena. No, 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 al revés. ¿Cómo al revés? ¿No sería lo opuesto? Sí. Vamos a estar llegando en un día de sol vacío. No, estás confundido por la canción. ¿Qué canción? La canción de los opuestos, la que vamos a tocar ahora. Ah, la canción de los... ¿Qué son los opuestos? Por ejemplo, si yo digo arriba, ¿ustedes dicen? Abajo. Si yo digo adentro, ¿ustedes dicen? Afuera. Afuera. Eso. Mirá, vamos. Vamos a probar. Podemos hacer así. Pierna, palma. Pierna, palma. Ese juego va a empezar. No se vayan a equivocar. Si yo digo arriba, ¿ustedes dicen? Abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Este juego va a seguir. No se vayan a confundir. Afuera. 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 Adentro. Afuera. Este juego va a seguir. No se vayan a confundir. Si yo digo día, ustedes dicen? Noche. Día. 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 Noche. 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 Día. 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 Noche. Día. Noche. Día. Noche. Día. 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 Noche. Luna. Día. Sol. Noche, luna, afuera ¡Eso! Y este juego va a seguir No se vayan a confundir Si yo digo sí Ustedes dicen no Sí, sí, sí No, no, no Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Noche, sí, 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 sí Día, sí, 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 sí Siempre No, 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 nunca ¡Eso! Y este juego va a seguir No se vayan a confundir ¿Y si yo digo...? Piedra ¿Papel? Tijera ¿Y si yo digo mucho? Ustedes dicen poco Mucho, mucho, mucho Poco, poco, poco Mucho, poco Mucho, poco Mú, po Múmú Popo Polo, polo, polo Popo, polo Popo, polo Popo, polo Popo, polo Popo, popo Muy 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 Jájá Este juego va a seguir No se vayan a confundir Si yo hago shhh, ¿ustedes hacen? Este juego va a terminar, no se vayan a equivocar Si yo digo hola, ¿ustedes dicen? ¿Y Casio y Eva? ¡Tenemos que armar la valija! ¡Y no podemos olvidarnos de nada! ¡Fijate la lista, Lucho! ¡La tengo! Repasemos Entonces Cepillo de dientes Toallas Aca ¿Celular? Compu Chao ¿Medias? Aca ¿Cuadrillo de anotaciones? Un libro Chao ¿Tambor? ¡Ya toqué! ¿Tocas el tambor? ¡Ya toqué! ¡Es cierto! ¡Esa canción tiene que estar en nuestro repertorio! ¡Voy a anotarla! ¡Esa canción tiene que estar en nuestro repertorio! 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 Y ya se fue, chao. Y ya se fue, chao. Eso. ¿Dónde están? Acá. ¿Dónde están? Acá. ¿Dónde están? Acá. ¿Dónde están? Acá. Toque el tambor. Ya toque. Toque el tambor. Ya toque. Que toque otra vez. Acá. Que toque otra vez. Acá. Y ya se fue, chao. Y ya se fue, chao. Y toque el tambor. Ya toque. Toque el tambor. Ya toque. Que toque otra vez. Acá. Que toque otra vez. Acá. Y ya se fue, chao. Y ya se fue, chao. Y ya se fue, chao. Llevemos la bolsa de aplausos Sí, siempre funciona Entonces tenemos el tambor Hay que llevar la batería Pero la batería es muy grande No va a entrar Podemos llevar la vaticina Que es la batería hecha con cosas de la cocina Y podemos cantar Humaca piruá ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Qué lindo que suena! Leyo, leyo, leyo Buenísimo, llevamos la vaticina. Listo, ya casi estamos. Revisemos la lista. A ver, cepillo, toalla, compu, vaticina, ya tenemos. Y ahora, disfraz. ¿Disfraz? Pero nosotros no usamos disfraces. Claro, porque el disfraz es nuestro propio cuerpo. Y podemos transformarnos en lo que querramos, ¿te acordás? Sí, como una mascota. A ver si podemos recordar los movimientos. Mi mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito. Y el pollito piu, lo pollito piu, lo pollito piu. Lo pollito piu, lo pollito piu. Mi mascota es una gallina. Mi mascota es una gallina. Y la gallina, qua, lopojito, piu, lopojito, piu, lopojito. Mi mascota es una lechuza Comunicación es la lechuza, la gallina, qua, lopojito. ¿La gallina, pointers, piu? Mi mascota es un caballo Mi mascota es un caballo y el caballo la lechuza, la gallina con los pollitos, los pollitos, los pollitos. Mi mascota es un tatuá, mi mascota es un tatuá y el tatuá y el caballo la lechuza, la gallina con los pollitos, los pollitos. Mi mascota es una araña, mi mascota es una araña, mi araña, el tatuá, el caballo la lechuza, la gallina con los pollitos, mi mascota es un monstruo, mi mascota es un monstruo y el monstruo la araña. El tatuá, el caballo la lechuza, la gallina con los pollitos. Y los pollitos? Los pollitos. 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 Vengan a la mesa, queremos comer. No aguanto más, no puedo esperar más. Vengan a la mesa, queremos comer. Vengan a la mesa, queremos comer. No aguanto más, no puedo esperar más. Vengan a la mesa, queremos comer. Vengan a la mesa, queremos comer. No aguanto más, no puedo esperar más. Escuchen, los pororos. ¿Pororos? ¿Qué es un pororos? ¡Tarán! A esto en Buenos Aires se le dice pochoclo. Y en Brasil, pipoca. Y en México, palomitas de maíz. Y en Colombia, crispetas. Cada lugar tiene un nombre diferente. Es el maíz que está presente en todo el continente americano. Y cuando explota, hace así. Tum, 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 como el corazón. Tum, 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 y nace con tanta belleza. Y brinca dentro de mi corazón. Quiero ver, ¿y cómo hace? No sé qué me late. Parece un tambor. Tum, 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 late. No sé cómo hace. Parece un tambor. Eh. Nace con tanta belleza. Escucha, que brinca dentro de mi corazón. Quiero ver, ¿y cómo hace? Maíz que se abre así. Brinca y ya se transformó. Salta, no sé cómo hace. Parece una flor. Una clispeta en el aire voló. Brinca y ya se pororó. Salta, no sé cómo hace. Ya se pocho, clon. Corazón de tambor. Sí, el pandero no puede faltar. Y no nos olvidemos del libro de la canción. Así podemos contarlo y cantarlo. Bueno, pandero y corazón de maíz. Listo. Ya anoté todo en la lista. Ya podemos emprender el viaje. Solo falta lo último. Tukumpá. Pero, ¿se puede llevar Tukumpá en el avión? ¿Cómo explicamos lo que es? Tukumpá es un sonido, como Pim Pau. ¿Qué es Pim Pau? Pim Pau es el sonido de un tambor, de una madera o de un metal. Es un juego con las palabras que también se baila. Como Tukumpá. Cierto. Y podemos repasar entonces los movimientos para aprenderlos en casa. Primero con las manos así. Esto es. Gira, gira, pierna, palma. Gira, gira, pierna, palma. Y el segundo movimiento. Atención. Porque es como remando en el río. Y... Rema, rema, pierna, palma. Rema, rema, pierna, palma. Otra vez. Rema, rema, pierna, palma. Y vuelve al gira, gira. Pierna, palma. Gira, gira, pierna, palma. Gira, gira. Y el último movimiento. El más difícil. Atención. Esto hay que tener mucha atención. Esto es. Equilibrio. Con una pierna y con la otra. Con una pierna y con la otra. Es muy bueno. Podemos compartir el video completo para que practiquen en sus casas. Mientras nosotros terminamos de armar la valija para ir al avión. Hasta pronto. ¡Viva! Tu cumpa tu fe Tu cumpa tu fe Oh, eo Tu cumpa tu fe Tu cumpa tu fe Oh, eo Canica nuero Nica, nica, muero Tucupa, tucupe, ea, ue, u Tucupa, tucupe, tucupa, tucupe, oe, u Tucupa, tucupe, tucupa, tucupe, oe, u Ticani, canuero, ticani, canuero Tucupa, tucupe, ea, u, u Ooh, ooh, ooh É, 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 soltando, mo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.